Muy buenas tardes queridos televidentes, esto es Icai de Bueno. Feliz tarde César. Feliz tarde Sidney, amigos televidentes. Bienvenidos a esta media hora de información positiva de Panamá y el mundo que merece ser contada. César, Icai de Bueno. Tenemos bisutería, cuero, hamacas, todo fabricado 100% laborado a mano por artesanos colombianos. Cuyva es como quien dice la incubadora de esos peces y de esas especies marinas que se reproducen aquí, que las conservamos aquí, que las protegemos aquí para que posteriormente cuando ya tengan una edad juvenil y a una adultez puedan salir. Artesanos y microempresarios tienen buenas expectativas de recuperación económica con la Feria de Boquete. Vamos a ver. La Feria de Boquete promete dinamizar la economía. Artesanos tienen expectativas positivas. Todos los años participamos con el evento. Tenemos bisutería, cuero, hamacas, todo fabricado 100% laborado a mano por artesanos colombianos. ¿Esperan que este año se permita la reactivación económica a través de este evento ferial? Pues con la ayuda de Dios le pedimos que sí, que se active otra la economía en Panamá. Hemos estado encerrados un buen rato y la gente quiere salir y esperamos que todo salga bien, por el bien de la economía, del país, de todos los que estamos trabajando. ¿Usted viaja desde la ciudad de Panamá? Sí, estoy viajando con el grupo. Los 10 días de feria también benefician a microempresarios y vendedores informales ubicados en los perímetros del recinto. Tenemos alrededor entre el área del parque, el área de la feria, 80 permisos de uso de servidumbre que están habilitados. Cada uno tiene que presentar protocolos de bioseguridad. El tema del distanciamiento, fueron rentados estos espacios públicos para que las personas pudieran llevar algo a sus casas, para aprovechar el tema de la economía. Aquí mismo en la peatonal del distrito también vamos a tener la feria artesanal de la alcaldía funcionando para los visitantes que quieran venir acá, comprar sus artesanías y ver todos los productos que tenemos. Pero más que todo, a través de los jueces de cumplimiento, a través también del ingeniero municipal, se están coordinando todos estos espacios para que las personas puedan generar ingresos, que es lo importante ahorita mismo, pero guardando las medidas de seguridad, porque no podemos tampoco permitirnos el desorden, la desorganización, sino que todos tenemos que hacerlo lo más ordenado posible. Son más de 300 expositores que ofrecerán productos y servicios. En cuanto a las plazas de empleo, directas e indirectas, son más de 800. Y más de 25 artesanos, floricultores y otros microempresarios participan de una feria rural realizada en la peatonal de Boquete. Su objetivo es aprovechar la llegada de miles de visitantes a la Feria de las Flores y del Café para obtener ingresos económicos. Los organizadores reiteran que se deben respetar las normas de bioseguridad. Y ahorita mismo ya se están reubicando, pues aquí se va a vender plantas, comida y todo lo que es de artesanías. Son personas del distrito de Boquete tratando de dinamizar la economía. Claro que sí, para mejorar la economía, que el turista venga a Boquete. Y gracias a Dios hasta el sol de hoy nos ha ido bastante bien. Y bueno, ellos han podido pues levantarse después de tanto tiempo de cuarentena y que todo ha recaído. Pero ya gracias a Dios estamos bien. Y de cara a las fiestas de San Juan Bosco, la Reliquia del Santo de los Jóvenes realiza peregrinación por varias parroquias de nuestro país. Y aunque aún continúan las restricciones debido a la pandemia, entre ellas la prohibición de procesiones, la fiesta no pasará desapercibida este 31 de enero. Será una fiesta sobre todo litúrgica en cuanto a las eucaristías. Estamos tomando todas las medidas de bioseguridad con nuestros laicos comprometidos, con nuestros voluntarios. Y hay espacio amplio para todos ahí. De hecho, también hemos hecho más eucaristías para que la gente pueda participar. Que quien no puede en un turno, lo pueda hacer en el siguiente. ¿No habrá procesión en este año? No, no podemos. Ustedes saben muy bien que la cosa está bastante fea, ¿verdad? Es una bendición para cualquier parroquia, para cualquier comunidad, tener la presencia de la reliquia. Y a través de la veneración de la misma, pues entonces podamos nosotros tener un, digamos así, un afianzamiento de la fe y sobre todo un testimonio vivo de la comunidad. El Cuerpo de Bomberos de Panamá, en conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio de Educación, realizaron una jornada de limpieza y mantenimiento de los centros educativos, Escuela Profesional Isabel Herrera Ovaldía, Colegio Ramón Cantera, Colegio Richard Newman y el Instituto Nacional. Todo esto para adecuar los planteles para el próximo inicio de clases de manera presencial. Y tras años de espera, Panamá da un gran paso en cuanto a los derechos de la niñez y adolescencia. En la siguiente nota le informamos. Crear un sistema de garantías y de protección integral de derechos de la niñez y la adolescencia es el principal objetivo del proyecto de ley 567, el cual se aprobó en tercer debate en la Asamblea Nacional. Marca un antes y un después. Y que la Asamblea haya aprobado en tercer debate este proyecto, yo creo que significa mucho para todo el país, principalmente para la niñez panameña. Nosotros estamos viendo un proyecto que está basado en políticas de Estado, más no políticas de gobierno, porque debe trascender en el tiempo para el cuidado de nuestras niñez. Es un hito histórico, porque en realidad ese proyecto se previó desde que se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño en el año de 1990 en Panamá. Panamá, lamentablemente, tomó mucho tiempo. Panamá pondrá fin a una deuda histórica con la niñez y adolescencia, mediante una normativa que contempla el reordenamiento de las instituciones, a fin de garantizar el ejercicio y disfrute lleno de los derechos sin distinción. Panamá, con esta ley, ya es capaz de poder crear un sistema integral que nos permita a nosotros el diseño de programas, planes, políticas públicas, que nos permita trabajar de manera articulada, de manera interinstitucional, para garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, el ejercicio a todos sus derechos, el derecho a la educación, a la alimentación, a la identidad, a vivir en familia. El problema de los niños no es un problema de señal, que es la interpretación equivocada que se tomó con la creación de señal. El problema de los niños es el problema de todas las instituciones del Estado. Es el Estado como un todo el que tiene que atender los problemas de la infancia. Cada institución tiene que hacer lo suyo, cada institución tiene sus competencias, pero tienen que actuar en coordinación. El proyecto también busca asegurar un ambiente de desarrollo mediante un sistema articulado de protección, que permita abordar los problemas de este segmento de la población. Un niño no importa dónde nazca, si nace en Chorrillo, en Curundú, en la comarca, tiene que ser objeto, un sujeto de derecho y no un objeto como comúnmente se venía viendo, y que esa protección de ese niño que empieza en el núcleo familiar y que por algunas razones a veces es dentro de ese núcleo familiar, por las condiciones de desintegración familiar, todas las realidades que tiene un país, obviamente es ahí donde el Estado tiene que intervenir. La legislación otorga el derecho a cualquier persona que tenga conocimiento de la explotación de niños y adolescentes para que informe a las autoridades competentes sin necesidad de identificarse. Ahora nosotros tenemos que iniciar un proceso primero de docencia, un proceso en el cual nosotros vamos a empezar ya a tomar decisiones a través de un enfoque de derechos. Recordemos que venimos de un sistema tutelar para pasar a un sistema de enfoque de derechos, y esto es un proceso lento y gradual. Panamá tiene un atraso significativo, y esto obviamente repercute en la vida de todos los niños, niñas y adolescentes de Panamá. Panamá debe empezar a trabajar en la prevención. Hasta la fecha, el Estado actúa cuando ya los derechos de los niños han sido vulnerados. Algo muy importante, porque los niños son el futuro de todos. Al tener la protección desde el inicio de su edad, y su edad temprana, pues vamos hacia adelante en el futuro. Si es un buen proyecto para la educación, perfecto. Yo lo veo importante. Para mí es algo que vale la pena. El proyecto de ley 567 fue remitido al órgano ejecutivo, donde se mantiene a la espera de una sanción o veto por parte del presidente de la República. Hemos llegado a nuestra primera pausa, pero al regresar, ¿la pesca regulada y en qué beneficia esto el ecosistema? Además, el rescate ecológico, unidades de la Policía Nacional acudieron al llamado. Sobra cebolla, ¿qué ocurrirá con el producto? La solución beneficia tanto a productores como consumidores. Ya regresamos con más de IK de Bueno. Regresamos con más de IK de Bueno. ¿Cuál es la importancia de la pesca regulada y en qué beneficia esto los ecosistemas? Los detalles en la siguiente nota. La actividad pesquera ha sido, es y seguirá siendo una de las actividades económicas más importantes en nuestro país, que si son explotados de forma racional, constituyen un recurso renovable y pueden construir una enorme fuente de riquezas. La coiva es el área de reproducción de especies, de peces en este caso, que van posteriormente fuera del área protegida y que constituyen una importancia comercial en todas las comunidades que forman la zona de amortiguamiento. Así que coiva es como quien dice la incubadora de esos peces y de esas especies marinas que se reproducen aquí, que las conservamos aquí, que las protegemos aquí para que posteriormente, cuando ya tengan una edad juvenil y a una adultez puedan salir y obviamente cumplan un fin comercial. Así que esa es la importancia de conservación de esta área. Por lo que hay que estar claros en qué se puede hacer y qué no al momento de pescar para conservar nuestras especies. Tiene una época de veda para el pargo, única en el país, solamente para coiva. Nosotros no permitimos la pesca de pargo desde enero hasta abril. O sea, es una época de veda solamente en coiva, solo se aplica en coiva. Aquí, por ejemplo, definitivamente está prohibida la pesca con trasmayo. Es un arte de pesca ilegal, no se permite la entrada ni de trasmayo, ni de redes, ni pesca de arrastre, ni pesca industrial, ni pesca con arpón. O sea, solamente es una regulación para coiva específicamente. Todas las organizaciones pescamos en un área protegida. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos que pescar ahí, por ejemplo, trasmayo de que son 100 mayas. El plan de manejo nos permite 50 mayas. Y también pescar con mayas prohibidas, como el maya 2 y media. Para pescar, una pesca responsable tenemos que usar el maya 3, que es para camarón, y el maya 3 y media, que es para agarrar pescado. Es aplaudible todo el esfuerzo y dedicación de este grupo de personas que de manera silenciosa hacen un gran trabajo por proteger nuestros mares. Porque las buenas noticias merecen ser contadas. Estefany Sumosa. Unidades de la sección ecológica de la Policía Nacional acudieron al rescate de un pequeño kuzumbí que se encontraba en el interior de uno de los baños públicos de la gran terminal de transporte de Albrook. El kuzumbí es un pequeño animal carnívoro y se le conoce también como perro o perrito de monte y es parte de la fauna panameña que se encuentra en los bosques de Centro y Sudamérica. Felicitamos a la Policía Ecológica por tan loable acción. Y ya se colocó una nueva carpeta asfáltica en la vía que se encuentra frente a los correos, entre la avenida 4ª y 3ª de la ciudad de David. El trabajo realizado por personas del Ministerio de Obras Públicas forma parte del plan de verano que atenderá las áreas con principales problemas. El turismo es uno de los sectores que están mirando las autoridades en Alange para generar economía. La economía de Alange siempre ha girado en torno a la producción agropecuaria, pero tiene kilómetros de playa, con varios sitios que pueden explotar. El Consejo Municipal sesionó en Playa Mata Hambre. Así se llama este sector que pocas personas conocen, pero que tiene mucho por ofrecer. En búsqueda de reactivar esta zona, este sector, como algo turístico, que en verdad pues hay un potencial aquí. Así que nosotros buscamos que haya más potencial de turismo en el distrito. Alange cuenta además con Playa La Barqueta y Estero Rico. Este último es bastante concurrido, pero también carece de carretera y otras facilidades que generarían mayor visita y mejores dividendos internos y en impuestos al municipio. El distrito de Alange cuenta con cuatro zonas costeras. Ahorita mismo actualmente en desarrollo ya está Estero Rico, que es uno de los que ubicamos el corregimiento de Santo Tomás, donde nosotros hemos hecho la gestión con el gobierno central, buscando el apoyo para llevar la luz, el agua y la carretera. Gracias a Dios hemos tenido respuesta por la OR, donde nos han hecho la evaluación. Tenemos la esperanza y hacemos ese llamado al gobierno central para que nos apoyen en este proyecto que no solamente beneficiará el turismo, sino el agro. Las autoridades del distrito buscan captar mayor inversión para que el movimiento económico generado por el turismo crezca. En realidad, en recaudación quizás no represente mucho todavía, pero sí representa un potencial económico para los foráneos del área que se dediquen a algún tipo de actividades económicas los fines de semana en estos sectores. La construcción de proyectos, además del pago de impuestos, dejaría beneficios económicos permanentes, creación de empleos y utilización de servicios en torno al turismo de playa. Es momento de información internacional. Rebeca Martín tiene todos los detalles. Adelante. Muy buenas tardes, bienvenidos al segmento internacional. Les cuento que observadores de aves se delitaron cuando un búho se posó en lo alto de la estación de tren de Washington, mientras que en Brasil inició la vacunación a niños de 5 a 11 años. Observadores de aves acuden en masa a una plaza de las afueras de la Union Station en la capital de Estados Unidos para echar un vistazo a un búho nival que se estableció recientemente en el área. Es increíble, dice Mariela Rose, de 41 años. He sido una observadora de aves durante mucho tiempo y esta es la primera vez que veo un búho nival. Es llamativo el contraste entre la vida silvestre y la ciudad, especialmente en Washington, con todos estos monumentos emblemáticos. Entre la multitud de curiosos, figura el embajador de Suiza en Estados Unidos, Jake Pitelow, un apasionado de la ornitología. Tiene la reputación de ser el pueblo fantasma más conocido de Bélgica, pero sus pocos habitantes, que hoy son solo 21, ahora ven un rayo de esperanza de que su pueblo se recupere. Si lo hace, sería un cambio notable de fortuna para un lugar que se ha estado vaciando constantemente desde finales de la década de 1970, cuando su población era 60 veces mayor, dejando atrás calles silenciosas de casas selladas y destruidas cubiertas de grafite. Atrapado entre un puerto en el segundo más grande de Europa y una planta de energía nuclear, DOL se ha convertido en una morbosa atracción para turistas curiosos y exploradores urbanos, que se filman a sí mismos deambulando atrevidamente dentro de edificios en ruinas. Solo dos cafés, uno adjunto a un molino de viento del siglo XVII y una iglesia parroquial inmaculada, recuerdan a los visitantes que el pueblo aún resiste al olvido. Hay conversaciones en curso entre las autoridades y los residentes. En diciembre, los funcionarios municipales esbozaron un plan para permitir lentamente la entrada de nuevos habitantes y renovar un viejo barco varado mientras se construía un muelle hasta el perímetro de DOL. El estado de Sao Paulo comenzó la vacunación contra el COVID-19 de niños de entre 5 y 11 años, dando inicio a una campaña nacional en Brasil que provocó nuevas discordias entre el presidente Jair Bolsonaro y las autoridades sanitarias. En un acto simbólico, en el Hospital de Clínicas, un menor indígena de 8 años con deficiencia motora se tornó en el primer niño en vacunarse en Brasil en medio de un crecimiento vertiginoso de los contagios por el auge de la variante Ómicron del coronavirus. Y es que la vacunación de esta franja, estimada en 20.5 millones de personas, se realizará con dosis pediátricas de Pfizer y debe contar con la autorización de los padres. Así finalizamos, porque las buenas noticias merecen ser contadas. Hasta aquí, la información del mundo. Gracias, Rebeca, por toda la información internacional, pero le recordamos que usted se puede unir a todos nuestros televidentes quienes nos envían las buenas noticias que se generan en nuestro país. Así es, hablamos de historias, fotos y videos que ya llegan a nuestro correo electrónico bueno arroba medcom punto com punto pa. Hacemos otra pausa y regresar mucho más aquí en Icaidehuana. De vuelta con mucho más de Icaidebueno. El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje, manifestó que la posibilidad de extender la línea 3 del metro hasta la chorrera se está evaluando. El funcionario dijo que son 4 kilómetros adicionales. El estimado de inversión ronda los 400 millones de dólares y según el ministro, se hace necesario considerarlo ya que el centro de la chorrera es donde está la gente y el transporte público siempre debe buscar a las personas. Además, detalló que en este momento los trabajos de construcción de la línea 3 del metro presentan un 2.56% de avance y actualmente se están haciendo los pilotes y cuatro diferentes estaciones en el patio de trenes. Existe, por supuesto que existe la posibilidad y además está planificado. Son 4 kilómetros. El estimado de inversión ronda los 400 millones de dólares pero sabemos que en el centro de la chorrera es donde está la gente y el transporte público siempre debe buscar a las personas. En la chorrera hemos rehabilitado, estamos rehabilitando unos 85 kilómetros de calles. Hay algunas calles que se han visto beneficiadas, otras que no, obviamente porque no podemos abarcarlo todo pero eso es uno de los proyectos que estamos ejecutando. El Tribunal Electoral informa a la ciudadanía que las cédulas de identidad personal vencidas fueron prorrogadas. Cédulas de adultos, juveniles y carnes de residentes permanentes para los extranjeros tendrán una vigencia de dos meses más, es decir, hasta el 31 de marzo del presente año. La dirección de cedulación ha extendido su horario al público hasta las 6 de la tarde, los días de semana y los fines de semana hasta las 4 en las oficinas regionales solo para renovación de cédulas. Y productores de cebolla venderán el rubro excedente al Plan Panamá Solidario. Esto tras acuerdos con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. La producción de cebolla en tierras altas y boquete supera los 189.370 quintales, comprende los meses de diciembre, enero y febrero. El excedente que registran los productores es de 30.000 quintales. Sabemos que en tierras altas y tierras bajas están produciendo más cantidad de cebolla para ver si las importaciones ameritan menos y bueno, estamos en esa preocupación porque ahora que el sector ha apostado por producir más pues estamos con el estancamiento en cebolla en las bodegas. En busca de alternativas a fin de evitar pérdidas, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario informó a estas regiones productivas que comprará el excedente para el Plan Panamá Solidario. Luego de una reunión que sostuvimos en horas de la mañana se ha llegado al compromiso de parte del Gobierno Nacional de adquirir en los meses de enero, febrero y marzo 30.000 quintales de cebolla para el Plan Panamá Solidario. Hemos conversado con los compañeros productores de que se va a utilizar como referencia el precio de cebolla que tenemos en Merca. De esta manera, aunque no se soluciona completamente el asunto, que es una situación positiva que no se veía en años anteriores, en la cual, gracias nuevamente al esfuerzo de nuestros productores, a las inversiones que han hecho, vamos a tener una cantidad importante de cebolla para abastecer el mercado nacional y parte de ese mercado lo constituye el Plan Panamá Solidario, que como dijo el presidente Laurentino Cortizo, lo tenemos hasta el 30 de junio. El proceso de compra será a través de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas. Es un desahogo para que la producción nacional no se pierda, en vista de que el agricultor puso su confianza en la siembra del año y pues sí estaba en riesgo X cantidad de cebolla que no se fuese a comercializar por los temas que vimos anteriormente. Durante los tres meses se va a estar acopiando este producto de poco a poco, se le da el proceso de curado en las cámaras y luego se le da el despacho bajo los estándares que dicta la norma Copanip. Los acuerdos se dieron en una reunión a puertas cerradas. Y quizás no todos los días sean excelentes, pero siempre hay algo positivo en cada uno y aquí en Icai de Bueno se lo contamos. Así es, para que lo bueno sea mejor, hay que compartirlo. Así finalizamos, que termine de pasar una excelente tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!